¿Qué onda Rosita? ¿Cómo están? Aquí el Chore en un nuevo video de Mirfor. El día de hoy les voy a traer un video para que aprendan si son nuevos a conseguir libros de una manera rápida para así poder mejorar sus habilidades. Vamos a conseguir lo que vienen siendo libros de color verde y en caso de tener suerte, como estos, y en caso de tener suerte vamos a conseguir los azules. Primero vamos a ir a Portal, Sima Inexplorada, y muy importante, antes de ir por los libros vamos a ir a Sima P2, a Sima Piso 2. En Sima Piso 2, en cualquier Sima, lo pueden conseguir aquí, con el Guardia del Duende. Se van a Jefe Grande y es el primero. Primero, insignia de invocación de Yeticlope Hostil. Eso se hace en Sima Inexplorada P1, pero ¿por qué los traje a Sima P2? Se preguntarán. Bueno, para poder hacer una invocación necesitamos piedras verdes y piedras azules. Y las piedras azules las vamos a conseguir de manera rápida aquí en P2. ¿Cómo los vamos a conseguir? Fácil, vamos a venir con estos mobs. ¿Ven? Son los que te atacan sin golpearlos. Estos se encuentran de este lado del mapa y de este lado. Yo recomiendo ir a este lado. Vamos a ir para que lo vean. Estos mobs dropean lo que vienen siendo las piedras azules. Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente matarlos. Vamos a matar, matar. Aquí se van a estar su media hora. Yo recomiendo, bueno, lo que yo hago es básicamente venir ya que tengo unos 10 yetíclopes que son 400 piedras de cada una. 400 azules, 400 verdes. Y ahorita les estoy enseñando a cómo conseguir las azules. Las verdes es muy sencillo, ¿no? Las verdes le das cliqueas. Y suele obtenerse mediante excavación, energía, acero oscuro y recolección. Solamente. Abriendo cofres también nos dan. Pero la manera rápida de conseguirlos es de esta manera, ¿no? Yo lo que hago es venir a hacer Darksteel. Me voy a un piso alto y me pongo a hacer Darksteel. Entonces vamos a ir a que vean cómo se hacen las piedras verdes ahora. Eso lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Por eso les digo que yo voy cuando ya tengo unos 10, 10 jefes. O arriba de 10 y voy acompañado de alguien. Ahora vamos entre 2, 3 personas. Cada quien nos llevamos 10. Y ahí nos vamos repartiendo los cofres ya de manera equitativa para que se haga más fácil. Y en mayor cantidad, pues, la obtención de los libros. El boss tendrá un millón y medio de vida. Ahorita se los voy a mostrar también. Y si quieren saber localizaciones de las piedras doradas de Darksteel, me lo hacen saber también. Y les traigo un video donde puedan encontrar Darksteel, piedras doradas en los valles. Piso 1, 2, 3, 4 de los valles. Y de encima también. Aquí suele haber una a veces. Pero eso lo dejamos para otro video. Si les gusta les puedo hacer un mapa o como ustedes gustan. Nada más déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Tenemos el set de minado. Para que vean aquí cómo conseguí las piedras verdes. Estar una mena de 100 si te viene dando buenas, buena cantidad, 30, 30, 40, piedritas verdes. Ahí me dio 3. Y de esta manera vamos a estarlos consiguiendo. Ahora los vamos a invocar. El reconocedor del duende. Vamos a venir aquí. Vamos a irnos a la sección de jefe grande. El primero es para piso 1. Para piso 1. Clickeamos. Sima inexplorada. Piso 1. Yeticlope hostil. 40 piedras azules. 40 piedras verdes. El otro yeticlope está en Sima inexplorada. Piso 3. Este va a ser un poco más difícil obviamente. Este nos pide 12 piedras verdes raras. Y 12 piedras azules raras también. Entramos rápidamente a Sima inexplorada. Piso 1. Y sin perder más tiempo. Vamos a la zona de los yeticlopes. Recuerden que las piedras se consiguen en piso 2. Las piedras azules. Las verdes las pueden conseguir en cualquier Sima. Venimos a la fuente que está acá arriba. Vamos a preguntarle a esta gente. Vamos a preguntarle si van a hacer más. Vamos a quitarles el hostil para no pegarles. Lo invocamos. Este es el yeticlope. Casi no hace daño. Cuando hace ese poder es del que te tienes que cuidar. Y más en piso 3. Ya le quedan 500.000 de vida. Es rápido. Por matarle y darle las hits nos da algo. Aquí nos botó 3 cofres. Los abrimos. Y esta es la manera en la que podemos hacer libros. Vean el loot. Que va dando. Siempre te da un libro. Siempre. Como les digo. A veces les puede dar un libro azul también. Un libro de categoría rara. Si quieren saber más sobre voces. Déjenmelo en los comentarios. Se los traigo. Les traigo el loot. Que dropean. Les traigo. Cuanta vida tienen. Que tan fuertes son. Como les recomiendo venir. Con cuanta gente venir. Dependiendo de su poder. Déjenme en los comentarios. Les hacemos un video con gusto. Y sin más que decirles. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Gracias por suscribirte. Dejar tu like. Comentarlo. Lo que usted guste hacer. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.